¡Hola mis amores! ¿Cómo van? Bueno, he estado súper desordenada con los vlogs porque he estado como muy ocupada, bueno, como cosa rara, he estado como sí, desubicada, todavía como que no me acostumbro a grabar los vlogs y bueno, me acordé en ese momentico que lo voy a grabar, les quería mostrar mis nuevas capas, yo creo que ya desde hace tiempo las tengo, me gustan mucho, son muy lindas. Y en este instante, bueno, yo cuando salgo acá en Santa Marta, trato de salir después de las 4, después de las 5, en este instante ya son como las 5 y 20, entonces voy a ir a tomarme un cafecito con una tortita de balado ahí a Juan Valdez porque es deliciosa, probé la de zanahoria y me encantó. Entonces voy a ir a tomarme un cafecito como la media tarde, me queda bien cerquita ahí a dos pasitos, entonces voy a ir a tomarme esa media tarde y voy a ir a comprar algunas cosas de mercado que necesito. Entonces ya me voy, intentaré grabar algo, mis amores, y nos vemos cuando regrese. Chao. Como pudieron ver, allá en Juan Valdez había cola para venir, y yo prometí que yo nunca iba a volver a hacer cola en un sitio así, porque eso me parece terrible. Entonces no, voy a comprar lo que tengo que comprar aquí, ah, miren una licuadora que vi en promoción, me costaba 80 mil nada que la compro, y si cuando salga todavía hay cola, pues ya no lo compro. Si ya no hay cola, arriba me compro mi tortita, pero por el momento no voy a hacer cola, no voy a perder 5 minutos ahí, entonces aquí vamos. Listo, bebés, ya no hay fila, entonces ahí sí compro. Hola mis amores, ¿cómo van? Bueno, yo estoy aquí en mi habitación, esta es la vista de mi cuarto, me gusta mucho porque veo todo el cielo, y en la noche cuando hay luna, se ve la luna divina, las estrellas, y le tengo un anjeo, porque me da mucho miedo los bichos, me da miedo que se me vea caer un bicho. El señor me lo puso todo chistoso, pues no me lo puso tan bien que digamos, pero cumple su función. Y aquí estoy en un momentico, acostada, descansando, acabé de llegar del trabajo, me cambié, puse el ventilador, y tengo un sueño. Bueno, no sé si primero duermo, y luego me pongo a hacer el almuerzo, o si primero me pongo a hacer el almuerzo, y luego duermo, baby, de verdad. Se me están cerrando los ojos. Pero bueno, creo que primero, es que tengo una compañera, me vino a regalar unas arepitas, ay, deliciosas, y me las quiero comer con mantequillita. Entonces, creo que me las voy a comer, porque de verdad se me hace agua la boca. Ahorita se las muestro, son unas arepitas bien delgaditas, así, como tortillas, y huelen delicioso. Entonces me las quiero comer con chocolatico, ay, qué rico. Y, pues de una vez como ir haciendo como, no sé si el arroz, o si en vez de arroz como papa cocinada, bueno, no sé. Mis amores, miren, estas son las arepitas que me trajo mi amiga. Y son deliciosas, bebés, y tienen suero. Acá en la costa utilizan mucho el suero. Amores, esto está deliciosísimo. Y me voy a hacer un chocolatico. Pero están deliciosas, mis amores. El suero viene en esta bolsita, me la trajo ella a regalar. Y bueno, bebés, voy a sentarme a disfrutar de mis arepitas con suero. ¿Qué tal, amores? ¿Cómo les parece, mis bebés? Que me quedé dormida. Después de que les mostré que me había comido las arepitas y me trajo a regalar mi amiga, me las comí con chocolatico, me puse a ver tiktoks. Y me quedé dormida. Son las cinco de la tarde. Y yo apenas despertando. Y ahorita me tengo que poner a editar un video que voy a subir ahorita. Ay, amores, qué horror. De verdad, hoy pensaba hacer tantas cosas. Tenía que lavar el baño. Ni siquiera almorcé. Ahí tengo el pollo. Me tocó tan pronto me levanté volverlo a meter a la nevera. Espero que no se haya dañado porque con estos calores de acá. Entonces ahorita me toca correr a terminar de editar el video. Menos maldice la miniatura. Y ya bebés. Los dejo porque me va a poner a producir. Bye. Y como era de esperar, se me dio pereza cocinar. No me hice nada al pollito. Entonces pedí estas papitas con este perro. Bebés, este perro está delicioso. Yo creo que es porque tengo demasiada hambre. Entonces, bueno, me dispongo a comer. Y ya voy a terminar. Ah, ya subí el video. Entonces voy a comerme este perrito con estas papitas. Y limonada. Hola amores, ¿qué tal? Bueno, les cuento que estoy aquí editando un videíto que espero subir hoy. Entonces, aquí me la voy a pasar toda la tarde. Me pinté las uñas y me las corté. Muy bien como... Intenté hacerme un diseño aquí con un producto. Y aquí me ves esas como brillantitas. Súper bonita. Y las otras normales. Las tenía largas y se me partió. Una de aquí y una de la otra más. Entonces, más bien debí cortarla. Y sí, mis amores. Me voy a pasar toda la tarde aquí editando. Y más tardecito voy a hacer la compra semanal. Y sí, no les voy a hablar más nada porque me la voy a pasar aquí editando. Ah, les quería mostrar este libro. Me lo estoy leyendo. Es un libro como de devocionales. Se llama Morning and Evening. Es de Charles Spurgeon. Es súper lindo. Es bastante grande. Y como es en inglés, pues lo leo con mucho cuidado. Utilizando bastante el traductor. Pero me ha encantado. Voy a tratar de ponerles por Instagram pedacitos de lo valioso que dice. Ahí, en ese libro. Y ya, mis amores, no les voy a grabar nada más. Porque me voy a dedicar a editar. Ay. Ay, miren, bebés. Ay, qué delicio. Su vaina tiene como mucho chocolate. Está delicioso. Muy bueno. ¿Cómo les parece que estoy por acá? Esto es un sitio súper bonito de acá, de Santa Marta. Y está haciendo un clima delicioso porque está mentiando. El agua está súper rica. Está delicioso. Porque acá no he sentido calor en ningún momento. Entonces, sigo por acá. Me voy a meter. Me voy a ir para allá, para la cascada. Pero allá no voy a grabar porque me da miedo que se me caiga el teléfono al agua. Entonces, nos vemos, bebés. Aquí. Me vuelvo a buscar. Y bye. Gracias. Noticias Caracol.